La inteligencia artificial se encuentra en pleno auge. Algunos hablan de una nueva revolución que podría cambiar la vida en nuestro planeta de manera radical. La inteligencia artificial afecta todos los aspectos de la vida. Trabajo, movilidad, medicina, economía o comunicación. ¿La inteligencia artificial mejorará la medicina y sustituirá al médico? ¿Cuándo llegarán los automóviles autónomos? ¿Los robots inteligentes serán cargos de nuestros trabajos? ¿Nos acechará en todas partes la vigilancia total? ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que puede hacer realmente? ¿Qué cambiará y qué será pura utopía?